Cualquier cosita los que anden o necesiten pasar por el puente caldera están haciéndole unos unos arreglos unos bacheos y hay unas presas kilométricas pero así son 34 kilómetros de presa abren media hora un carril cierran y vuelven a abrir otro vehículos de emergencia si pasan vehículos de emergencia si pasan para que tengan conocimiento aquí en matalimón una 38 pm